y bueno en este momento vamos a conocer a más detalle acerca de esta bomba de agua como le han denominado que ingresaría durante esta madrugada de sábado al territorio nacional por el departamento de gracias a Dios le doy la bienvenida y muy buenos días a César Quintanilla nuestro experto para que nos explique un poco acerca de este fenómeno y cómo puede llegar a afectar el territorio nacional. Gracias Luz en efecto hemos estado dándole seguimiento paso a paso a esta baja presión que durante varios días durante toda la semana vino moviéndose en el Caribe este sistema no logró organizarse a pasar a un ciclón tropical entonces lo que vino recogiendo fue agua y por eso es que le hemos llamado una bombita de agua porque eso es lo que viene aportando pasó sobre Jamaica y algunas bandas dejaron inundaciones y pues durante toda la madrugada ha estado aportando bombeando agua sobre el departamento de gracias a Dios y la parte norte del departamento de Colón. El sistema está avanzando muy lentamente porque el ojo del fenómeno está en la parte baja y tal como lo vemos aquí en esta ilustración pues se niega a ingresar a tierra firme pero ya algunas líneas del fenómeno están muy tierra adentro y están aportando abundante humedad. Mientras observamos también aquí en la parte norte que incluso el frente frío se ha replegado un poco hacia el norte para darle paso a este sistema de agua y la el retiro de la tormenta tropical pilar que dejó abundante precipitación en los días anteriores en la zona sur. Entonces qué debemos esperar para estas próximas horas de sábado. Bueno aquí estamos viendo en esta otra imagen incluso con la actividad eléctrica que se va desplazando el sistema y lo que está desarrollando en la parte este de Honduras y Nicaragua. Pues vamos a esperar para esta jornada que las temperaturas continúen muy por debajo de lo normal a excepción de la zona sur del país que continuará con temperaturas de 30 grados las máximas en el resto del territorio entre 25 26 y será el patrón tanto en la región oriental centro norte y occidente principalmente que registró en tres cuatro de la madrugada en puntos altos de la esperanza intibucada las temperaturas no bajaron a 15 bajaron a 11 grados celsius y así se mantendrán por lo menos para esta jornada de sábado y también para mañana domingo esta otra ilustración es importante porque las zonas rojas es precisamente donde más debe reportarse lluvia y esta es una proyección de lo que va a pasar en las próximas horas en la parte en la parte baja el centro del sistema irá ingresando en centroamérica y desplazando toda esa humedad que viene acarreando y que ha venido pues almacenando en su seno depositándola la lluvia no cesará y esa es la mala noticia para la zona costera de honduras en el norte en donde ha estado lloviendo lloviendo sobremojado bueno esas lluvias no van a parar y va a continuar la precipitación intensa en gracias a dios en islas de la bahía atlántida cortés santa bárbara y también ampliándose a departamentos como olancho lloro y mientras pues aquí en el centro continuaremos con los cielos totalmente encapotados y esperando hacia horas de la tarde precipitación lluvia conforme el sistema de forma gradual va ingresando al territorio nacional otro dato importante es que la cuña anticiclónica la cuña de alta presión que impulsa los vientos con rachas del norte nos va a mantener con un oleaje bien picado en el norte así que la gente que sale a faenar a embarcaciones pequeñas y medianas de bajo calado no debe hacerlo porque andará por encima de los dos metros hasta 2.3 metros por esas rachas de viento y en cuanto al acumulado de precipitación pues para estas próximas 24 horas así se incrementa en la región oriental específicamente en el departamento de cortés y parte de atlántida mira y va contando hacia arriba 173 milímetros 178 y no para o sea este es un acumulado de precipitación y como los suelos ya están saturados por eso nosotros estamos enviando pues un mensaje de alerta a la gente que vive en zonas vulnerables y que no se ha movido que se mantenga muy alerta o que se mueva preventivamente porque los deslizamientos los socavones las inundaciones están a la orden del día porque la lluvia no va a parar ni hoy ni el día de mañana y posiblemente nos tome todavía el lunes así estamos lucecita gracias césar por esta información bueno según las autoridades lo que informaron lo que tenemos de este frente frío más esta sistema de baja presión que ha ingresado al país denominado bomba de agua como nos ha explicado lo viene a potenciar más y va a aumentar la cantidad de lluvia en diferentes zonas como la región norte occidente noroccidente del país en efecto porque estos frentes fríos no sólo traen corrientes de aire frío sino también mucha lluvia y se ve de manifiesto cada vez que llegan en la parte delantera vienen agarriendo cantidad de humedad y cuál es la zona de impacto toda la zona costera y el occidente del país y eso es lo que está ocurriendo que ahí está ingresando humedad más el sistema que ha llegado precisamente potencia este fenómeno y potencia las lluvias y por eso pues la actividad lluviosa no va a parar así que el llamado es urgente verdad porque hay personas que se resisten a moverse de sus lugares específicamente porque le dan mucha prioridad y es normal verdad a las cosas materiales pero algunas veces hay que sopesar la vida o lo material verdad y hay que de alguna forma preventivamente desplazarse claro que sí por supuesto y hasta algo a reflexionar ya vimos lo que pasamos durante el huracán eta e iota y todo lo que pasó durante esa noche del 4 de noviembre ya de 2020 y hace tres años dos años dos años exactamente entre el 1 y el 16 de noviembre tuvimos los dos fenómenos categoría 3 y categoría 4 y estamos en el mes de noviembre estamos con estos fenómenos pilar este frente frío este sistema intenso de baja presión y todavía tenemos todo el mes por enfrente y qué pasa que tengamos todo el mes por el frente porque es importante porque las temperaturas en nuestro caribe centroamericano son las que están más cálidas que el resto ya de el caribe la parte del golfo de méxico toda la zona pegada a norteamérica que es cuando se forma un fenómeno hacia donde corren los los ciclones verdad pero como van siguiendo las temperaturas cálidas nosotros nos presentamos ahí como aquí estamos aquí están las mejores temperaturas y deformarse cualquier fenómeno viene hacia acá entonces tenemos que estar muy atentos porque si no llegase a pasar que hacia los próximos días se formara un nuevo fenómeno imagínense con la cantidad de agua que ya está precipitada y que ya podríamos recibir y que ya ha dejado vulnera vulnerable gran parte del territorio del país como lo hemos estado informando durante todo el noticiero muchas gracias césar por esa información tan oportuna y por supuesto a ustedes por seguir en sintonía con nosotros la orden y y y ¡Gracias!